Hola gente, vamos. Voy a jugar No seas devorado. Este juego fue recomendado por Intocable. Vamos a jugar. Hombre, continúe. A ver. El audio ahí. Tú. Me voy a cambiar el nombre. Le voy a poner el Juanito de las pasiones. Ahí sí. A ver. El Juanito de las pasiones. Ahí sí. A ver. ¿De qué trata? Sonido de música español. Si escucha bien el audio. Ya. El Juanito de las pasiones. De un mes con ojo. Octubre. Enviar. Ay, 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 ay. Uh, está interesante esta. Bueno, me gustó, me gustó. De un color del arco iris. Azul. Amarillo. Ay, ay, ay. Digo un país en que hablan español. Colombia. La idea es escribirlo... En... Las palabras más largas posible. Me gustó, me gustó. Está bueno el juego. Está interesante. No, gracias. Mmm... A ver, vestimenta. Pilar. Pesina. Nada. Ya, por ahora. Vamos. Digo una persona en uniforme. Bomberos. Bomberos. Digo una cosa con ruedas. Camiones. 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 Camioneta. Ya. No me... No me... Dejo poner camiones. Mis camiones existen. Digo una cosa que apague el fuego. Extintor. Un extintor. ¿Ya? Digo una ave que no pueda volar. Gallina. A ver, a ver, a ver. Digo una fuente de energía. No, eh... Energía nuclear. Eólica. Energía. Energía. Eh... Después. Las de hidro... Hidro agua. Oh, se me olvidó el nombre. Eólica. Nuclear. Banco nuclear. Electricidad. Yeah. Se está mal escrita, no. Electricidad. Nada que ver. Pam, pam, pam. Está bueno. Me jugó. Me gustó, me gustó. Digo una persona que podría usar una máscara. Eh... Digo una persona que puede usar una máscara. Batman. El Batman. Digo una cosa que te haga feliz. Eh... A ver, algo que me haga feliz. A ver, voy a poner cumpleaños. A ver si... Sí, me lo recibe. Ah... Cumpleaños. Tendrá que haber escrito cumpleaños. Ronda terminada. Ah... No estuvo mal. No estuvo nada, nada mal. No, gracias. Siempre vamos a desbloquear de esta manera. No. No, gracias. Toca para empezar. Digo una parte del cuerpo. La espalda. Hombro. El tronco. Piernas. Espalda. O el trapecio. Hubiera pensado. De un sabor. Sabor dulce. Salado. Ácido. Ácido. Dulce. Salado. 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 Vamos, vamos. Vamos. Di un género de película. De acción, ficción, romántico. Romántica. Romántica. Ciencia, ficción. Digo una palabra que empiece con Y y termine con la letra L. Y y termine con la letra L. Y. Y. No. No. Empiece con la. Digo una palabra que empiece. Ah, no. Que empiece y termine con la letra L. Que empiece y termine con la letra L. No. No era con Y. Leopoldo. No. Leonardo. León. Licenciado. Lol. A la. Ilegal. Legal. Legal. Sería como lo único que se me ocurre ahora. Di una G más famosa. Di a. Diamante. 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 Di una cosa que sea pegajosa. Pegamento. El pegamento pegajoso. No. Perdió. Anissi. Perdió. Anissi. Anissi perdió. Ronda terminada. No. En serio. No. No. Gracias. Y una unidad de longitud Kilómetro Ah, no Sí, de longitud, kilómetro Todo bien Digo una unidad de peso Tonelada Kilo, kilogramos ¿Ya? Digo un verbo que empiece con A Un verbo Que empiece con A A ver Un verbo Angustia Yo, no Angustia, no Un verbo que empiece con A Verbo A ver Empiece con A Yo canto Tú cantes Eso es un verbo Alto Alta A ver Un verbo con A Los adjetivos son las bellezas Cosas así Un verbo Cantante Canción Cantará Cantaré Atraer 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 De un lugar en donde la gente usa monedas, casinos, casinos, fiestas, parque de diversiones. Parque de diversiones. Espero que funcione. Diversiones. Parque de diversiones. Espero que funcione. ¿En serio? Me gustaría ganar. Encontrar. Encontrar. Pero parque de diversiones, sí. Encontrar. ¿What? De un animal emblemático del país. Huemul. 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 No sé. No sé por qué me equivoqué en la anterior. No entendí. No tiene sentido. Está bueno el juego que me recomendó. Intocable. De un condimento o especia para cocinar. Un condimento. Sal. Sal. Azúcar. Ajo. Pimienta. Orégano. Orégano. No. Todavía no. Una ronda más. Una ronda más. Una ronda más. Nah. De una cosa que tenga botón. Camisa. Pantalón. 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 La mejor así. Bastante bueno el juego. El cruzado, como siempre. No. 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 No, gracias. Quiero ver cosas que puedo comprar. Comprar pilar. Voy a comprar otro. Nah. Prefiero ese. A ver. Voy a cambiarle el nombre. Y. Ya. Esta va a ser la última que voy a hacer. Va a ser con mi nombre. De un. De una. Un fruto seco. El. Maní. No. Las pasas. El maní. Si. El datil. No sé qué es. De un superhéroe. De DC. Superman. Flash. Batman. Wonder Woman. Wonder. Woman. Si no me cuenta esta. Si. Me contó. Se me ríe. No puedo escribir en inglés. Así que no hay problema. Sobreviviente. De una bandera de país con el color rojo. Está Chile. Estados. Estados. Unidos. Para que sea largo. Si. La idea es que sea. Palabra. Lo más larga posible. Digo un tipo de fobia. Claustro. Fobia. Zapatilla. Si. Ay. Le estoy dando una paliza. Di un mamífero marino. Ballina. Cachalote. Oh. No recuerdo ese. Di un tipo de calzado. Zapatilla. Vamos. Vamos. Está relajante el juego. Muy relajante. Di un servicio de transmisión de video. Celular. Smart. Phone. Smartphone. What? Di una transmisión de video. Ah. Una página. Creo. Parece. Parece que era eso. Una transmisión de video. Di un personaje clave. Del personaje de la casa papel. Raúl. No sé. No vi la caja. La casa papel. La casa papel. No la vi. Di un país que posee armas nucleares. Estados. Unidos. Vamos. Di un cachorro de animal. Oces. No. Oces no. Oso. Oces no. No sé. No. Era oces no con ese. Con zeta. Bueno. De una fuente. Vegetal. De vitamina C. Vegetal. De vitamina C. Es que esa es una fruta. Vegetal. La naranja. Ya. A ver. No. Vegetal. Zanahoria. Es vegetal. No. Fruta. A menos que lo. Lo reaccione como vegetal todo. Di una marca de ropa deportiva. Adidas. Nike. Under. Underwear. Underwear. No conoces esa marca. Parece. O yo lo escribí mal. Parece. Uno. Cogí. Tres billetes. Tengo que mal. Pude haber avanzado bastante. Previo a los pilares. Que me de algo. Algo bonito. Ya. Gente. Lo voy a dejar hasta aquí. Así que. Nos vemos en otro video. Adiós. Chau chau.